Bienvenidos a Motocard.com. Tanto la Dainese Dino D1 como su variante Dino Pro D1 son unas botas de caña corta derivadas de las Dainese Nexus y las Dainese Torque. Son de corte deportivo y combinan la comodidad suficiente para ser llevadas en el día a día. Las Dainese Dino D1 son unas botas de caña corta realizadas en tejido resistente a la abrasión, combinado con insertos de piel bovina y microfibra como refuerzo en las partes críticas como la lengüeta o los laterales. Por su parte, las Dino Pro D1 disponen de una construcción principal en piel de bovino y microfibra. Este último es un material que imita la piel pero que ofrece unas mayores propiedades anti abrasión y deflexión. Este tipo de microfibra también se usa en otras botas, en las ultradeportivas Axial Pro de la marca. La estructura de ambas botas es muy similar sino idéntica. En las Dino D1 la estructura es muy similar a las Dainese Nexus y en el caso de las Dino D1 Pro de las Dainese Torque. En el interior ambas botas utilizan un mismo material, un relleno de espuma nuevo que respecto a versiones anteriores aporta la misma seguridad contra impactos pero con un menor espacio volumétrico. La espuma está dentro de un tejido nylon reforzado y microperforado para favorecer la transpiración, tal y como corresponde a unas botas deportivas. En el apartado de protecciones ya encontramos más diferencias entre la Dino D1 y la Dino Pro D1. La primera dispone de refuerzos de piel bobina en los laterales, así como de una espuma reforzada en ambas caras del tobillo, en la interna y en la externa. El contrafuerte en la zona del talón del botín disponemos de una gran protección de TPU o poliuretano termoplástico, que es el mismo material usado en el protector del cambio situado en el empeine y la deslizadera también de la puntera. En las Dino Pro D1 los puntos reforzados son los mismos pero varían en el uso de los materiales. Tanto el lateral como el tobillo están protegidos por una pieza contigua de poliuretano termoplástico, o TPU, que también envuelve la zona del talón de la bota. Además el tobillo también está protegido de manera integral por un refuerzo masivo de este mismo material. Encontramos también el poliuretano termoplástico en el protector del cambio de marchas, mientras que la deslizadera es de magnesio. Hay que mencionar que ambas deslizaderas son reemplazables mediante tornillos y hay que decir que Dainés incluye en ambas botas la llave Allen para cambiarlos. Las protecciones de TPU del contrafuerte también presentan en ambos modelos una salida de aire para mejorar la ventilación de las botas. En cuanto a las suelas de las Dino y las Dino Pro D1 hay que decir que son idénticas, se caracterizan por una combinación de patrones con surcos de drenaje del agua y zonas también hexagonales donde se requiere de más agarre, más grip en la pisada y también de tacto con el estribo de la moto. La estructura de ambas botas hace que no dispongan de cremalleras. La lengüeta exterior es flexible, mientras que en el interior existen unos cordones regulables mediante una polea llamada Speed Lasing System que nos permitirá ajustar perfectamente la bota a nuestro pie, de manera que no tenemos ningún elemento externo o colgando por fuera de la bota. Son unas botas que son mucho más rápidas de poner y de quitar que no unas botas de caña alta. En definitiva, las Dino D1 son unas botas de caña corta, polivalentes para un uso mixto entre moto y zapatilla urbana, pero que nadie se engañe, son muy deportivas e incorporan muchas características de las botas deportivas de la marca Dainez. Y para aquellos que buscan un plus de deportividad, las Dino Pro D1 ofrecen piel y una mayor ergonomía y protección. Cualquier duda o comentario que tengáis lo podéis dejar en este vídeo o en las redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!